Sigue Diego, sigue Diego, pico Carinjia Vamos Diego, lo estaban agarrando Carinjia, la ley de la ventaja, Carinjia ahora o nunca El tiempo Carinjia, gol GOOOOOL Estaban todas las dos y tomo un branco Y venia a tomar Baldo, venia a tomar Todo lo bueno, viste Y yo decía, que tomen, que tomen Que tomen Y va al banco, le digo chicas y le digo ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Le estás diciendo eso, Abraham? Muy pelotón. Te le pusimos agua. Pero tomá de la tuya. Porque nosotros teníamos una vitamina por ahí. ¿Qué tiene que tomar? ¿Qué tiene que tomar? El 24 de junio de 1990 se llevó a cabo una de las trampas más extraordinarias, más extrañas y más peligrosas de la historia de las copas mundiales. Involucró a algunos de los nombres más conocidos del fútbol internacional y la verdad es que nunca hubo nadie que pagara por esta situación. ¿Quieres conocer lo que pasó aquel 24 de junio de 1990? Quédate con nosotros. Esto es Fútbol Teller y yo soy Carlos Pelletes. El escenario era el Estadio del Alpi en Turín y sí, la fecha era 24 de junio de 1990 cuando los dioses del fútbol nos habían regalado este extraordinario partido entre Brasil y Argentina. Argentina llegaba como la campeona del mundo después de vencer a Alemania en la final del mundial de 1986. Sin embargo, Argentina no llegaba de la mejor manera. Llegaba diezmada con su portero titular lastimado. Nery Pompido había tenido que quedar fuera del equipo y su suplente Goicoechea había tenido que ocupar el puesto titular. Por otro lado, Diego Armando Maradona que había sido el artífice de aquel campeonato en México llegaba también lastimado. De hecho, incluso había tenido que ser infiltrado según también contaban las malas lenguas. Aguja que no entraba ¡Sala! Se la metió como si fuese un cortafil. Se la metió Diego P. Nunca visto. Por su parte, Brasil llegaba como una máquina como uno de los favoritos para ser campeones incluso por lo que evidentemente las casas de apuesta ponían a la selección brasileña como amplia favorita para ganar este partido. Llegaba con nueve puntos en la fase de grupos sin haber perdido ningún partido mientras que Argentina había sufrido. Solamente había logrado sacar una victoria y un empate y se había clasificado como mejor tercer lugar. Una situación complicada. Antes del partido, Carlos Salvador Bilardo, el técnico de aquel entonces de la selección argentina, había declarado que sí, efectivamente, los brasileños eran superiores y eran favoritos a la Argentina. Sin embargo, a él se le iba a ocurrir alguna forma para ganarle a los brasileños. ¿Cómo juega Brasil? Brasil. ¿Cómo juega Brasil? Explica cómo juega Brasil. Entonces, tienes que saber quiénes son los jugadores. Vos tienes que decir si juega Mauro Galvão o juega este... Esa forma fue la verdad mucho menos ortodoxa de lo que nos hubiéramos imaginado y según cuenta la leyenda, la noche previa con Diego Armando Maradona, el pelusa, habrían creado un plan en el cual básicamente estarían poniéndole un somnífero a algunas de las botellas que su masajista iba a meter a la cancha en cuanto tuvieran oportunidades. Sí, era un plan peligroso, era una situación extraña en la que se estaban metiendo, pero tenían que encontrar alguna manera de bajar la intensidad del equipo brasileño. Era a Branco. Branco era uno de los defensas principales de la selección brasileña, ya que no solamente era un gran defensor, sino que además subía mucho como carrilero a la ofensiva brasileña y esto evidentemente la fortalecía. Así que lograr de alguna manera que estos carrileros defensas no subieran con tanta frecuencia pues le ayudaría a la Argentina. Sin embargo, no había manera necesariamente de escoger a qué jugador iban a drogar, pero bueno, esto es lo que iban a intentar. El partido empezó normal, de acuerdo al script, Brasil era como amplio favorito el que controlaba las acciones. De hecho, reventó el palo en un par de ocasiones y la verdad es que se veía complicada la situación para Argentina desde muy al principio del partido. Sin embargo, llegó el minuto 35 y en una falta que se le hace al jugador Troglio finalmente entra este personaje el que venía con lo necesario para cambiar la situación. Miguel Di Lorenzo alias Galíndez el masajista y parte del equipo médico de la selección argentina. Llegaba con una hielera en la que traía cantimploras verdes de estas muy típicas en los noventas con la marca de Gatorade ahí marcada muy bien puesta y por otro lado traía botellas de agua mineral comercial cerradas que eran las que debían tomar los jugadores argentinos. Sin embargo, hubo un momento en el que se confundieron las cosas y llegó por ahí Shusty uno de los jugadores argentinos a tomar uno de los botellones verdes. Fue Galíndez precisamente el que le tuvo que hacer ahí un par de señales de que por favor bajara esa botella y la dejara en su lugar y que tomara una de las otras. Ese fue el primer susto. El segundo susto fue el de Olartico Echea que de pronto sin que nadie se diera cuenta tomó uno de los botellones y ya le había dado un trago pero Maradona desde lejos le pegó un grito y le dijo que por favor escupiera lo que acababa de tomar Olartico Echea se da cuenta del error que había cometido y finalmente escupe el líquido. Y yo le digo ¡VACO NOOOOOO! Aquí ya Maradona tenía en sus manos uno de los bidones verdes y finalmente se acerca Branco para pedirle que le diera algo de beber. El Pelusa muy amablemente le ofrece su botellón verde y Branco bebe de él. El partido continúa los minutos se acaban se acaba el primer tiempo y todos nos vamos a descansar. Cuando regresa el equipo brasileño a la cancha algo había cambiado algo había cambiado y lo que había cambiado era evidentemente Branco que ya no estaba al 100% se veía trastabilleando se veía que le costaba trabajo incluso mantener los ojos abiertos y bueno la verdad es que no estaba bien perdía balones muy fácilmente y esto evidentemente hizo que las cosas cambiaran que la selección brasileña perdiera un poco de ponche de cualquier manera estrellan otro balón contra el travesaño y la verdad es que los brasileños estuvieron muy cerca de abrir el marcador pero de alguna manera los argentinos lograron mantener el cero en su puerta después al minuto 80 el momento de magia llega Diego Armando Maradona se quita a cuatro jugadores que lo vienen a tratar de amontonar logra a los argentinos solamente quedaban diez minutos para que terminara el partido y los argentinos lograron mantener su ventaja con todo y una de las trampas más extraordinarias más extrañas y definitivamente más peligrosas que se han llevado a cabo Branco lo dijo en entrevista dijo que lo que habían hecho había sido francamente peligroso porque no sabían lo que le pudieron haber ocasionado a largo plazo El Alabranco por ejemplo no jugó bien y presentó como justificativa una denuncia grave Carlos Salvador Bilardo nunca aceptó que esto se haya hecho o que haya sido real sin embargo el pelusa Diego Armando Maradona en un momento tal vez de risas en un momento chistoso para él en un programa en el que lo entrevistaron Mar de Fondo cuenta la historia en la que finalmente se drogó a Branco con estos botellones verdes Lo de Branco ¿Cómo fue lo de Branco? Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo venía a tomar todo lo bueno y yo decía y después íbamos los dos micros estaban los dos micros y yo me siento adelante y Branco sentaba adelante y me hacía desde el micro frente me hacía ya digo digo no tenés la culpa a ver a Branco a Branco ¿qué le decía? ese era el que puso la droga ese era el que puso la droga y él decía no no yo no yo no yo no la verdad es que la escena es pues extraordinaria ¿por qué? porque vemos a un Maradona al lado de otros jugadores argentinos y con todo el público y con los anfitriones del programa verdaderamente en carcajada limpia ¿por qué? porque habían hecho una de las cosas más vivas más pícaras de la historia tal vez sin pensar que esto realmente había sido un juego sucio tal vez mucho más allá de lo que debió hacer esto ya supera cualquier tipo de clavado dentro del área o cualquier tipo de jugada esto ya era atentar contra la salud de otro jugador al final nos quedamos sin pruebas y sin culpables simplemente con una historia que Maradona contó en un programa de televisión que de alguna manera le da mucho mayor credibilidad y con un rumor con un secreto a voces que si efectivamente Argentina en los cuartos de final de 1990 drogó a un jugador brasileño para sacar ventaja ¿qué piensan ustedes? esto fue Futbol Teller yo soy Carlos Meléndez muchísimas gracias y hasta la próxima a un jugador ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? Gracias.